Déjeme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjeme llorar Como llora un niño Cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Ándale Quien me la robó No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Que no te habrán dicho No te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Para llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Y que no, mi amor Y que no, por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón La, la, la La, la, la La, la, la Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Quiero una respuesta Y la quiero pronto La, 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 la Dime si en tu vida Has amado otro tonto Y que no, mi amor Y que no, mi amor Y que no, por favor Y que no, por favor Y que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón El primer tonto Quiero ser El primer tonto Quiero ser El primer tonto Quiero ser Quiero ser Aunque me hagas llorar A ti te quiero No quiero nada más Que no sea tu amor No quiero ni pensar Que tú me olvides Muy grande es mi pesar No lo puedo aguantar No lo puedo aguantar Música El tiempo pasará y yo tan solo Te quiero sin cesar Sé feliz con otro amor Música Es mejor decir adiós A tener que soportar El dolor de ver morir Nuestra gran felicidad Es mejor decir adiós Hoy que tanto nos queremos A esperar que fracasemos Y nos odiemos Es mejor decir adiós El destino nos unió A pesar de ser ajenos Ofendimos por amor A dos corazones buenos Es mejor decir adiós A este amor Que aunque es bonito Su final ya estaba escrito Al conocernos Es mejor decir adiós Música 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 El destino nos unió Música Música A pesar de ser ajenos Música Música Es mejor decir adiós A este amor que aunque es bonito Su final ya estaba escrito Al conocernos es mejor decir adiós Música Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca Por algún motivo? Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Ándale Ándale Música Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Por algún motivo Por algún motivo Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño 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 La, 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 que no te habrán dicho, que no te habrán dado Dice hay un capricho que no has realizado y si hay un espacio perdido en tus días Para llenarlo con mis tonterías quiero una respuesta Y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor, y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo yo te di mi corazón La, 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 la... Dice hay un capricho que no has realizado y si hay un capricho que no has realizado Quiero una respuesta y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado otro tonto Dice no mi amor, y que no por favor, y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo yo te di mi corazón El primer tonto quiero ser, el primer tonto quiero ser El primer tonto quiero ser Aunque me hagas llorar, a ti te quiero No, no quiero nada más que no sea tu amor No quiero ni pensar que tú me olvides Muy grande es mi pesar No lo puedo aguantar Ay 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 El tiempo pasará y yo tan solo que quiero sin cesar ser feliz con otro amor y yo tan solo es mejor decir adiós a tener que soportar el dolor de ver morir nuestra gran felicidad es mejor decir adiós hoy que tanto nos queremos a esperar que fracasemos y nos odiemos es mejor decir adiós el destino nos unió a pesar de ser ajenos ofendimos por amor a dos corazones buenos es mejor decir adiós a este amor que aunque es bonito su final ya estaba escrito al conocernos es mejor decir adiós es mejor decir adiós el destino el destino nos unió a pesar de ser ajenos nos unió ofendimos por amor por amor a dos corazones a dos corazones buenos es mejor decir adiós adiós a este amor a este amor que aunque es bonito su final ya estaba escrito al conocernos es mejor decir adiós a este amor ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? déjenme llorar como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido ¿Quién me lo robó? no sabría decirlo no sabría decirlo si antes de ser yo tuvo mil amigos alguien regresó y le habló al oído para convencerla y ella se entregó por algún motivo ándale ándale déjenme llorar déjenme llorar déjenme arrancarme mi mejor cariño mi mejor cariño mi mejor cariño mi mejor cariño la 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 Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón La la la, la 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 la, la 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 Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón El primer tonto quiero ser 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 Aunque me hagas llorar A ti te quiero No quiero nada más Que no sea tu amor No quiero ni pensar Que tú me olvides Muy grande es mi pesar No lo puedo aguantar No quiero ser No quiero ser No quiero ser No quiero ser El tiempo pasará Y yo tan solo Te quiero sin cesar Sé feliz Sé feliz Con otro amor No quiero ser No quiero ser No quiero ser No quiero ser Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós El destino nos unió Hoy que tanto nos queremos Hoy que tanto nos queremos A esperar que fracasemos Y nos odiemos Es mejor decir adiós El destino nos unió El destino nos unió A pesar de ser ajenos O vendimos O vendimos O vendimos Por amor A dos corazones buenos A dos corazones buenos Es mejor decir adiós Adiós A este amor A este amor Que aunque es bonito Que aunque es bonito Su final Ya estaba escrito Al conocernos es mejor decir adiós El destino nos unió A pesar de ser ajenos Ofendimos por amor A dos corazones buenos Es mejor decir adiós A este amor que aunque es bonito Su final ya estaba escrito Al conocernos es mejor decir adiós Música Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar Como llora un niño ¿Cuándo le han robado El lindo juguete que más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Ándale 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 Música Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme llorar Déjenme arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón La, 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 la no te habrán dado y si hay un capricho que no has realizado quiero una respuesta y la quiero pronto dime si en tu vida has amado otro tonto y que no mi amor y que no por favor y que al menos en eso el primero soy yo el primer tonto de tu vida quiero ser el primer tonto que te amo a ti mujer el primer tonto ya será satisfacción de cualquier modo yo te di mi corazón el primer tonto quiero ser el primer tonto quiero ser el primer tonto quiero ser no te habrá no te habrá no te habrá algo que admirar porque tu brillo es algo como un mirro y no puedo ver que te refleja en este corazón no te habrá ¡Suscríbete al canal! 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 El destino nos unió A pesar de ser ajenos Ofendimos por amor A dos corazones buenos Es mejor decir adiós A este amor que aunque es bonito Su final ya estaba escrito Al conocernos es mejor decir adiós A pesar de ser ajenos